¿Querías la corona? Un día tú, tú serás mi sucesor. Espero de corazón que no tengáis que manchar vuestras manos con la sangre de un hermano. Así es la ley. Ley de hombres, madre. Ley de hombres. Pues aguantas un beso. Pero fíjate los jueves del destino. Aquí estoy. Ya no me asustas como cuando éramos críos. Yo no quiero un señorío, madre. Yo quiero casarme. Nunca ganará un trono en la cama. Yo quería combatir. ¡Por Dios! ¡Y por el rey Fernando! Qué bien conoce el rey a sus vasallos. Y mejor conoce un padre a sus hijos. La corona ha estado por encima de la sangre. Siempre. Por el amor y la corona. Disfrutando de lo que nunca será tuyo, hija. ¿No le parece injusto, padre? Señor Conde, mi marido es más astuto de lo que piensa. Nunca le indresprecio. Pero si además eres un buen líder, entonces te seguirán al fin del mundo. Lo juro. Madre. Lo juro. Tu padre es un hombre. Ahora debería confesar. Ya. Hemos perdido todo. Pero el padre le ha perdido un fondo que era suyo. Y que ni siquiera ha querido compartir con usted. Que el señor os guíe en vuestras tareas. Nuestro padre os dejó un legado. Espero que estéis a la altura. Soy un rata. Infanta de León y señora de Zamora. Ese es un signo de debilidad que no estoy dispuesto a mostrar. Apártate, Bellido. Soy la señora de Toro. Aunque imagina que cruzarías tan gaza como el rey de León. La respuesta es no. El rey soy yo. Estoy de acuerdo con él. No voy a atacar a mi hermano. Yo solo soy el primer plato, lo sabes. Si no me dejas pasar, consideraré que estás de su parte. Mi hermano Alfonso. Mi hermano. Se apropiará de tierras en la frontera castellana. Y seguirá avanzando si no le pongo remedio. Y no podrás evitar el rumor de que acabaste con la vida de tu hermano. ¿Y qué sé yo? Esa decisión provocará la guerra. Sancho me va a atacar de todas formas. Aceptaré el sacrificio. Ellos deciden, Juliana. Deciden por nosotras. ¿Qué haces tú y arca? Yo soy el muñeo de la muerte. El trono exige y violenta y ente. Tarde o temprano hay que detenerlo por la puerta. Pero ahora sabes quién es sube, señor Dios. No soy lo bastante hombre para vosotros. Eso es lo que quieres. Es una causa gusta. Dios va a estar de mirado. ¿Qué hemos hecho, farta? Eso es lo que quieres. Mis hermanos se preparan para un agarro, ¿no, señor? Todavía no sabes lo que es el sabor de la muerte. Queいただirnos por la Optional. Devivaremos esos muros y entraremos en ninguna duda. Le falta un rebaño. No, 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 no. ¡Alfonso traído! ¡Es conciencia, me lo traigo! ¡Alfonso! Confía en mí. Para ser rey, esta noche en cuestión de la muerte de Sánchez, ha sido bien. No me parece el momento. Al final, los hermanos se despizazarán. ¡No! Hasta que uno se quede con todo. Es todo un príncipe. Sí, príncipe de nada.